Ante la presencia de más de 3 mil asistentes al espectáculo de Cuernos Chuecos en el refugio Ciudad Fernández, la noche del sábado, el presidente municipal Rafael Laroviedo hizo un enérgico llamado a Elegido, pues para este evento, que era de beneficiencia, se cobró una renta de 15 mil pesos. Entre gritos y aplausos dijo que esto era indignante. Que deben de saberlo porque lo deben de llevar como un mensaje cada quien a sus hogares. Este es un gran espectáculo. Pero hoy, este lugar que están aquí ustedes, que apitan aquí, fue iniciado hace que 30 años, por un grupo de amigos y entre ellos un servidor. Después de tanto tiempo nos volvemos a parar a este lugar, pero cuando se pidió para una causa noble, se nos tuvo que cobrar. Se pagaron 15 mil pesos porque nos prestaran a este lugar. Esto nos duele porque no entienden la causa noble en la cual ustedes están cooperando. Esto no se vale. A pesar de todo, primero de las inclemencias del tiempo y después de la gran disposición a estos héroes anónimos, que son los payasos que protegen a estos fines, a estos que rican la vida, a un evento internacional porque es de esta talla. Para participar varios países no es fácil. Y quiero pedirle a la persona que se acercó con nosotros, a Jorge, que pase aquí con nosotros. ¿Dónde estás por ahí, Jorge? Él fue el enlace para llevar a cabo. Aquí viene. Gracias. 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 Gracias.